Bueno, Elisandro, hay un proyecto para quitar todo el vallado de este predio donde iba a estar la construcción de una pileta que al final nunca se construyó. Más que proyecto, ya es una realidad, te estoy diciendo, porque bueno, ya este tramo que estamos acá, ya está retirado del cerco perimetral. Acá había, bueno, un alambrado, un enrejado que hacía que estas casi 4 hectáreas del Parque Independencia, los vecinos y vecinas no puedan acceder. Esto, como decías, comenzó con ese proyecto de la pileta olímpica en el marco de los Juegos Sudamericanos. Los Juegos pasaron, no se hizo la obra y mientras discutimos dónde va la obra, si se hace la obra o no y sobre todo lo más probable es que en este lugar no se haga definitivamente, nos juntamos, conversamos a partir de reclamos de organizaciones ambientalistas, de los amigos del Parque Independencia con Adrián de Alessandro, para que ganemos todos, para que no se tale ningún árbol acá, para que la gente pueda volver a tener este espacio público para esparcimiento, para las familias, para el fin de semana y para que la ciudad recupere un pulmón verde en el Parque Independencia que debemos cuidarlo, respetarlo, mejorarlo. Así que hoy ganamos todos. No está el cerco, vuelve el espacio público a los vecinos, no se tale ningún árbol y mientras tanto discutimos dónde va la pileta, que si me preguntás a mí, si se hace, que vaya a un barrio, a otro sector de la ciudad, lo revitalizamos, le damos obra pública, le damos presencia del Estado y mejoramos, no el Parque Independencia, que Adri, dejémoslo como está, lo máximo posible, invirtamos en él, cuidémoslo, respetémoslo, porque es nuestro Parque Independencia. Adrián, es una batalla ganada, recién pasaban los vecinos muy contentos que irían a este lugar libre. Totalmente, es una batalla ganada, una satisfacción enorme, nosotros un agradecimiento muy grande, sobre todo para el concejal Isandro Cabatorta, que desde el primer momento escuchó nuestro reclamo y no solo lo escuchó, se arremangó y se puso a trabajar con las autoridades políticas para realmente concientizar de que esto realmente era un contrasentido, un contrasentido enorme. Cuando estamos asistiendo a un cambio climático, cuando estamos luchando por nuestros humedales, cuando estamos luchando por tantas cuestiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, en el centro de la ciudad, en el Parque Emblemático de Rosario, una obra que implicaba talar entre 18 y 20 árboles de altísimo valor patrimonial, que están en perfecto estado fitosanitario, para además descargar toneladas de cemento en un espacio que hasta hace un año y medio atrás era un espacio verde de uso público, con un universo de un millón de usuarios, que son todos los habitantes de la ciudad, y que iba a estar, bueno, obviamente, se perdía este espacio público, se perdía para siempre, porque iba a pasar a estar ocupado por un complejo de piletas que tranquilamente se puede realizar en otro lugar de la ciudad y que de la mano de esa obra pública llegue el progreso de otros barrios, como ocurrió en su momento con el Estadio Mundialista de Hockey en Fisherton. Son obras públicas que llegan a lugares de la ciudad que están postergados y que desembarca el Estado con toda su potencia para desarrollar esos lugares. Así que nosotros contentos y exigiendo lo antes posible al Consejo Municipal que sancione una ordenanza que proteja el parque de estos emprendimientos, porque esto no es la primera vez que sucede. Años atrás tuvimos que luchar para que no se expandiera Gimnasia y Esgrima, que pretendía ocupar un espacio enorme en la zona de Moreno y Río Bamba, donde hoy tenemos un bosque urbano de eucaliptos. O sea, el parque legalmente está desprotegido y necesitamos que los concejales nos ayuden a cuidarlo y a prevenir a futuro este tipo de invasiones, porque si seguimos así, del parque Independencia va a quedar el Laguito y el Rosedal únicamente y sería un contrasentido porque no son las necesidades reales de la ciudad. ¿El proyecto de hacer un McDonald's también en el parque corre el mismo destino? Bueno, en realidad nosotros nos hemos opuesto porque pensamos que no es el espacio adecuado, es un lugar histórico con una fisonomía paisajística muy especial. Lo que tiene de aliciente es que va a estar dentro del predio del hipódromo y existe el compromiso de que no va a ser invasivo ni de espacios verdes ni de la tala de árboles, por lo cual vamos a estar atentos a que realmente ese compromiso se cumpla, más allá de que en realidad no vemos ningún movimiento de obra por el momento y no sabemos eso si realmente está avanzando o no.